Hola, buenas tardes. Mi nombre es Peter Goddard. ¿Cómo podemos plantearnos los problemas que ya ha causado el cambio climático? Entonces los ponentes anteriores lo hicieron muy bien a la hora de destacar el problema y los procesos y cómo las cosas han mejorado. Y cuando hablamos del cambio climático, la mayoría se estudia en términos de proyecciones del futuro. ¿Qué va a pasar con la conducta de los seres humanos en comparación al pasado? ¿Cómo va a pasar en el futuro de la humanidad? Etcétera. Y esto lo impregna todo cuando hablamos de soluciones para el cambio climático. Actualmente estamos buscando distintos caminos y vías para al menos no empeorar el problema. Todas las tecnologías que pudiéramos barajar, la eólica, fotovoltaica, almacenamiento y radiación, todo este tipo de temas se tienen que considerar para el futuro del planeta. Pero claro, estamos aquí en 2022, pues resulta muy difícil ver el mundo y las cosas que suceden alrededor y ver que el clima ya ha cambiado. Ya estamos a un calentamiento de un grado centígrado, uno más. Y claro, pues ha habido un aumento en los incendios, las sequías, los catástrofes y desastres naturales, que son todos más potentes y más prevalentes como resultado del clima que ya ha cambiado. Y luego tenemos en paralelo este problema de la industrialización y comercialización que ha causado un problema de residuos, claramente. Y estos problemas se ven complicados en situaciones de catástrofes naturales que generan muchos residuos y escombros y desechos. Estas comunidades en el resto del mundo que son más susceptibles a los cambios del clima son también los más susceptibles y vulnerables en cuanto a la acumulación de residuos. Así que es una crisis humanitaria, social y económica. Y esta es la imagen que inspira la mayor parte de la investigación. ¿Cómo podemos ayudar a solucionar estos problemas de forma simultánea? ¿Hay algo que podamos hacer para transformar todos estos desechos y escombros que son un problema a los recursos que la gente necesita en catástrofe, electricidad y agua potable? Que son los dos recursos críticos en esta situación. Pues esta es mi institución que es convertir el aluminio en un combustible de recreación con agua para producir energía y calor para hacer el aluminio reactivo con el agua utilizando un catalizador recuperable con galio e indio. Y luego pues el aluminio de residuos y de repuestos y de los escombros se puede utilizar de esta forma en práctica. ¿Cómo se puede generar electricidad y agua potable? Yo creo que hay oportunidades de comercialización sobre todo a largo plazo con este aluminio hidro reactivo y otras fuentes de residuos para almacenamiento hidrógeno si puede ser al final. Una base breve para empezar. Siempre me ha inspirado esta idea de que había restricciones en el bachillerato, estuve en el concurso de Panasonic y teníamos unas tareas encomendadas para utilizar residuos de desecho para modelos de producción. Por ejemplo, estos son los envases de cacahuetes, todo material, los palos de los chupachus, en fin, este tipo de cosas. Y diseñamos un robot que tenía ciertas capacidades, desmontábamos y cambiábamos un pinchazo en la rueda o algo así. También estuve en Marcos University viendo cómo puedes utilizar el SINIC funcionalizado. Al final no salió bien, pero fue un estudio muy interesante para intentar convertir este segundo elemento en abundancia como algo útil para la captura de carbono. Después de licenciarme fui al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, uno de los robots en el espacio, que es uno de los entornos de construcción con más restricciones y limitaciones en los que he trabajado. Muchos desafíos y al mismo tiempo pude trabajar en un sistema de potencia para el robot para Europa, que es la luna helada de Júpiter. Pues había componentes en este lander que ya no eran necesarios, la protección y el escudo de la luz, mezclarlo con el aluminio que ya está presente en Europa y genera energía y calor. Pues fue parte del equipo que estuvo trabajando con esto y teníamos mucha posibilidad de enfrentarnos a problemas más realistas dentro de este planeta. Y pensé, pues podamos utilizar estas tecnologías para el cambio climático y luchar de forma específica. Así que me volví a donde estuve estudiando el EMITE y realicé este trabajo que voy a presentar hoy. Vamos a hacer un viaje al pasado. Vamos a pensar en las restricciones a la mezcla energética. La más renovable, claro, es la energía solar, la fotovoltaica y obviamente pues estamos ya convirtiendo energía solar en todo el combustible y electricidad que podemos utilizar. Bien, sustituir combustibles fósiles para la fotosíntesis que se ha hecho siempre en el planeta por la fotosíntesis y los dinosaurios que comían las plantas y todo aquello del equilibrio en aquel momento. La fotovoltaica, la energía helóica que también en principio las corrientes de aire dependen del sol y la hidroeléctrica que también depende del ciclo del agua que a su vez está influido por el sol. Pero tenemos unas restricciones impuestas obligadas, ya no podemos emitir CO2, por lo tanto tenemos que intentar eliminar esta fuente de energía, este combustible en la medida de lo posible, sustituir los combustibles fósiles. Pero hay otras restricciones en las renovables también, los otros ponentes lo han mencionado. Y hay restricciones de diseño, de materia prima, algunos elementos específicos que nos ayudan a convertir la luz del sol en electricidad como fuente renovable. El cobalto en particular es un recurso escaso y la gente está muy preocupada que va a haber carencias dentro de poco tiempo. Muchos elementos van a agotarse en este siglo y no va a haber reservas y va a ser un problema muy significativo para toda la humanidad. Y tenemos más restricciones. Por ejemplo, las fuentes de energía locales se pueden ver perturbadas o interrumpidas por destrucciones de la infraestructura. Como vemos aquí es un tema particularmente importante en casos de catástrofes y para poder recuperar el suministro eléctrico en casos de catástrofes. Pero afortunadamente también tenemos otro recurso energético que no solemos aprovechar que la gente desprecia, que está presente en todos los vertederos en todo el mundo. Cuando vemos la densidad energética de muchos de estos materiales que usamos como basura o desechos, en comparación con el diésel, son bastante competitivos en términos de la densidad energética que poseen. Me voy a centrar de agua y aluminio, que es la primera tecnología que voy a abordar. Esta investigación en particular se ve inspirada por la idea de que el aluminio es muy abundante, barato y muy denso en contenido energético. Es comparable en términos de densidad energética por gramos, ¿no? Julios por kilogramos, ¿no? El hidrocarburos de materia es muy competitivo, pero sobre todo en términos volumétricos. Duplica la densidad energética de los hidrocarburos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con todas las fuertes, lo oxidamos y lo podemos oxidar con agua mediante esta reacción, con lo cual se produce hidrógeno y el hidróxido de aluminio y calor de forma directa. La energía se libera en proporciones equivalentes entre el valor de producción y el calor de forma directa. Y actualmente el aluminio está acabando en todos los vertedores hoy día en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el reciclado de aluminio no es tan fácil realizar con aleaciones de aluminio fácilmente identificables. Las latas sí las reciclamos muy bien, pero las otras, pues en un automóvil, claro, pues hay muchos tipos de aluminio de distinto grado. Y no se pueden combinar las aleaciones diferentes porque las propiedades mecánicas cambiarán drásticamente. Así que la fuente de aluminio importa. Actualmente es relativamente caro y difícil de separar el aluminio de estas aleaciones de naturaleza diferente. Con lo cual estamos reciclando menos de la mitad del aluminio que se produce en todo el mundo. Lo que da lugar a millones de toledadas de aluminio que se está acumulando en los vertederos y basureros en todo el mundo cada año. Bueno, vamos a ver. El aluminio es el elemento más abundante del planeta Tierra, pero no es una gran fuente de combustible. Se encuentra como óxido de aluminio en la naturaleza y la tensión energética no es la suficiente. Tendríamos que poner energía para poder tener óxido de aluminio, consume energía, más método de almacenamiento que no combustible sería. Y el otro problema también es que esto se quiere utilizar como sistema de almacenamiento a la gran escala y es que simplemente no podemos hacer minería de aluminio sacándolo de las vetas para convertirlo en aluminio puro con facilidad. Porque generamos una cantidad de dióxido de carbono bastante significativa en el proceso. Y la industria del aluminio es responsable del 2% de las emisiones globales, o sea que es bastante sustancial su contribución. Y hay que abordar este problema teniendo en cuenta los procesos mundiales de almacenamiento y de utilización de reciclado. Bien, vamos a pensar esta reacción de oxidación. El aluminio puede almacenar hidrógeno en vez de transportar hidrógeno, transportamos aluminio y lo hacemos reaccionar con el agua. Entonces vamos a comparar este método de almacenamiento de este sistema de óxido de aluminio para los métodos convencionales de almacenamiento de hidrógeno. Si pensamos en almacenar hidrógeno en forma gaseosa, la forma mejor de hacerlo es ponerlo a un tanque de 700 bar de presión y así tenemos como mucho 4 o 5%, ¿eh? O sea, 4 o 5% de la masa total del sistema de almacenamiento es hidrógeno. Puede aumentar sustancialmente cuando utilizamos hidrógeno líquido. Y en el caso del aluminio, la línea destacada abajo, la que está destacada en morado, enviamos el aluminio, utilizamos el agua local y podemos llegar al 11%, que es el doble de gases de hidrógeno producidos, pero lo que es más atractivo es lo del final. La densidad volumétrica, la densidad energética de milijulios por litro es de 36, 5 veces superior a la de hidrógeno líquido, como pueden ver. Es una de las formas más densas en cuanto a volumen para transportar y almacenar hidrógeno y además elimina todas las preocupaciones de seguridad asociadas con el almacenamiento hidrógeno líquido de los gases y además todo esto desprecia el calor que se genera. Es una reacción muy, muy exotérmica y este calor, claro, se puede aprovechar para generar valor adicional. Y luego este producto de oxido y hidróxido de aluminio tiene mucho valor y se puede utilizar para compensar los costos operativos o también se puede refundir aluminio puro y así eliminar las emisiones de carbono con la minería del material. Porque parte se puede reciclar. Bien, ¿cómo podemos hacer reactivo el aluminio? Esta es la reacción espontánea con agua, pero todo el aluminio expuesto al oxígeno tendrá una capa de óxido muy fuerte en el exterior y esto impide que reaccione con el agua. Por eso si meto el MAC en el agua no reacciona. Lo que tenemos que hacer es eliminar la capa externa de óxido para que pueda reaccionar. Bueno, pues ya se sabe desde hace tiempo durante décadas que si cambias la superficie con una aleación de metal, en nuestro caso es una aleación de galio indio a la superficie de aluminio, se difunde en los granos y pertura la barrera de superficie y entonces puede reaccionar con el agua. Con este proceso que utilizamos nada más que un menos de 5% de galio indio y tenemos más de un 90% de gana en el rendimiento de producción de hidrógeno. Aquí ven un vídeo microscópico de este tipo de aplicación de indio galio y la reactividad con el agua. Este es un vídeo para que vean la reacción exotérmica. Está acelerado, pero ven cómo se acelera. Es una reacción muy exotérmica. Enseguida burbujas de hidrógeno y el agua que sale hirviendo en vapor de la taza. Pero hay otra cuestión que también hay que tener en cuenta para que sea un método práctico. No sabíamos cómo el indio galio consiguió facilitar la reacción con el aluminio. No sabíamos qué pasaba con el galio indio y el aluminio exactamente. Y además lo que es muy importante, nadie sabía cómo recuperar y reciclar dicho galio e indio. Dediqué un minuto al principio hablando de las restricciones de investigación. Pues aquí estamos sugeriendo que utilicemos galio indio y que luego lo tiremos a la basura. Pues esto no puede ser, claramente. Entonces, durante mi tesis doctoral que completé el año pasado, me preparé para estudiar todo esto. Y vamos a intentar solucionar estos problemas. Descubrí un nuevo método para hacer arrancar la reacción con agua. Los gránulos de indio galio y aluminio se desintegraban espontáneamente, como pueden ver. Y así reaccionan con el agua. Podemos interrumpir la reacción en distintas técnicas y podemos utilizar caracterización de materiales, microscopía electrónica y tal, para poder ver exactamente qué es lo que está sucediendo en esta reacción química. Esto es lo que he hecho con microscopía electrónica de barrido. Con el tratamiento de agua, inmediatamente se detiene la reacción. ¿Y qué pasa para analizarlo? El aluminio se está desintegrando a nivel microstructural y lo hace en un proceso de exfoliación tipo fractal que está visualizado aquí hasta la nanoescala para poder ver el mejor aumento. Y además la exfoliación es muy rápida, como una especie de expulsión de granos, algo que no se había visto nunca, donde tienes un desprendimiento de los granos de aluminio de la superficie en un proceso muy dinámico y muy rápido. Y bueno, esto también se puede hacer en escala macro y se puede reproducir. Esta es una bola de aluminio tratada con indio galio. Le pongo una gota de agua. Esto es a tiempo real. Inmediatamente se genera hidrógeno, como pueden ver. Y debido al calor, tenemos este proceso térmico secundario tan interesante. Aquí está el efecto de la palomita de maíz que explota. ¿Lo ven? Y a mayor aumento, este proceso de la expulsión de palomita de maíz, es lo que pasa con el oxidróxido de aluminio. Tiene simultáneamente, de la misma forma, la desintegración de aluminio. Lo que vemos aquí es aluminio puro que se está desintegrando. No es suficiente agua para tener una reactividad completa con el aluminio para producir solamente hidrógeno. Y este es mi último vídeo. Y todo esto, ¿qué hace? Pues de manera efectiva abre el área de superficie, la amplía del área de superficie de aluminio para que sea oxidado por el agua, de la que voy a hablar en un momento. Pero volviendo otra vez a este problema de recuperar el galio y el indio. El galio y el indio son muy caros para esta mezcla. 350 kilos por kilo, ¿no? Y pues claro, si lo hubiéramos desechado, pues nos costaría carísimo la producción. Y no es bueno, porque sería 134 dólares por kilo de hidrógeno. Y claro, lo que queremos buscar es una diana de 18 o 20 dólares. No es sostenible y es que además desechamos el galio y el indio, que lo tenemos que tirar a basura y que no está bien, claro. Bueno, como dije antes, nadie sabía cómo recuperar estos elementos. Y no lo puedes recuperar solamente con medios mecánicos. La gente pensaba, vamos a centrifugar y se extrae. Lo hemos probado y no, no es posible hacerlo así. Así que tuvimos que buscar otra alternativa con un poquito más de AINCO. Y al final, pues saqué un modelo para la reacción entre agua y aluminio, con todas estas imágenes de barrido electrónico y tal. Pues nos dimos que este modelo se da en dos partes. En la primera parte, el aluminio se va desintegrando por los límites de los granos que vimos antes. Por eso vemos esta reacción en la interfaz con los granos y agua. Y luego se queda el área expuesta del aluminio al granel. Y entonces ya procede sin inhibición ni limitación la reacción del agua con el aluminio. Una vez quitada la capa superficial y en condiciones normales el galio también se oxida. Lo que explica por qué no éramos capaces de recuperarlo. El galio se convierte en hidróxido de galio, bueno, hidróxido de galio. Y el indio, pues se queda en esferas sólidas, como vemos aquí en esta esfera de dispersión. Bueno, son muy difíciles de separar del aluminio y requerirían una cantidad significativa de energía. Como proceso, a ver si empieza bien esto. Entonces, con este modelo nos dimos cuenta que el nube desafiara una forma de pasivizar de forma selectiva esta reacción de galio y agua, pero que la reacción con el aluminio avanzara. Entonces, medí la fuerza iónica de la solución, la tasa de cristalización, la cantidad de eroxidróxido que se producía. Pero bueno, en este caso solamente estoy utilizando la solución de cloro sódico. Y bueno, que se desintegra el aluminio y produce hidrógeno. Hoy vemos estas perlas semilíquidas que están literalmente flotando sobre la superficie. Estas perlas líquidas de galio y nidio tienen un poquitín de sal en su interior y siguen generando hidrógeno. Y por los efectos del flujo, estas perlas acaban flotando en la superficie. Y además tienen mayor densidad que los materiales circundantes y son más fáciles de separar y de recuperar, que es lo importante. En el laboratorio, utilizando cloro sódico, hemos recuperado más del 90% del indio galio que hemos introducido al sistema de forma líquida. Y lo recuperamos de una forma fácil y separable de manera sencilla. Y además no tenemos este problema con el agua de océano. Es un proceso escalable y se puede hacer con agua de mar. Vamos. Avanzando, para el paso siguiente, cogí la tecnología para poder aplicarla en aluminio de desechos y escombros que fuera práctico. Lo hicimos con aluminio más o menos 99% de rodamientos de aluminio, pero con otras, con las latas o los contaminantes que tiene la lata como la pintura, ¿no? Y lo queríamos hacer sin tener que eliminar la pintura, ¿no? Si pudiera ser. Pero bueno, tenemos las latas a reciclar. Era muy difícil utilizar estos residuos de aluminio y este proceso es una trituradora un poco modificada para producir disgregación del aluminio y hacemos luego pellets o partículas de aluminio del aluminio de desecho. Bueno, pues hay distintos parámetros que afectan la constitución de estas partículas, la geometría que tienen los pellets y también lo que es muy importante, toda la energía total y la fuerza de compresión necesaria para fabricar los pellets. Pero al final el resultado, como pueden ver aquí arriba a la derecha, con las condiciones adecuadas, podemos producir combustible de forma coherente y mantenida. Y además con una producción de hidrógeno muy elevada, más del 97%, que de hecho es superior a la del aluminio puro de las bolas de rodamiento que utilizábamos antes. Luego mides los insumos energéticos en el proceso y demuestras que en los laboratorios conservadores y no eficientes lo podemos hacer con el menos del 2% de energía que sacamos del aluminio. Y como toda esta energía está en el aluminio durante el proceso de reducción, lo que hacemos aquí es manipular el aluminio de una forma muy superficial para que reaccione con el agua y es un tratamiento muy superficial con una cantidad mínima de indiogalium. A lo largo de este proceso, la pintura que tienen las latas se elimina con facilidad, con el proceso de reacción ni se oxida ni nada y lo importante es que las latas de refrescos tienen un recubrimiento interno y externo. Pues lo que hacemos es hacer reacción del aluminio entre los revestimientos de polímeros que tiene la lata y puedes leer las etiquetas de lo que sale del proceso. Se quita con facilidad y en su totalidad. Y luego todavía tenemos que seguir desarrollando el campo, vamos a ver cómo recuperamos el indi y el galio y luego pues aspectos prácticos que podemos hacer con este combustible. ¿Podemos generar hidrógeno para poder hacer algo útil con él? Y la respuesta es que sí, las tasas de producción de hidrógeno son elevadas. Este es uno de los primeros proyectos para empezar, como decía el profesor White, la mentalidad de startup que fue impulsado por la innovación de los estudiantes. Esta clase de diseño de ingeniería con el profesor Douglas Hart, yo fui estudiante en su momento y uno de los proyectos finales cuando yo asistía a la clase consistía en generar un suministro para ayuda en situaciones de catástrofe. Pues la cantamos con una tasa de flujo de hidrógeno de 39 litros por minuto. Es un sistema relativamente sencillo. Arriba tenemos una cámara de reacción con aluminio y agua, controlamos la presión en la cámara de reacción para que sea un poquito más de 100 de presión. Y tenemos un exceso de agua para refrigerar el reactor y luego la condensamos para inyectarlo a un acumulador de combustible. Es muy fácil de montar. Cuando empiezas la reacción, el aluminio se desintegra y la dinámica es muy rápida y responde casi inmediatamente a pequeños cambios en el flujo del agua. Es muy fácil controlar, controlizando cualquier sistema de control de tasa de flujo. Un par de años después lo fuimos escalando a mayor producción, a 120 litros y lo pusimos en un vehículo híbrido eléctrico y lo pudimos conducir generando hidrógeno que se acumulaba a bordo. Y bueno, pues generaba como 120 litros por minuto de hidrógeno y además el coche funciona muy bien. En estas dos aplicaciones de forma efectiva conseguíamos eliminar el calor porque operaban a temperatura ambiente, veintitantos grados y teníamos que refrigerar con hidrógeno y utilizábamos agua para ello. Y yo pensé, pues vamos a buscar otras formas para utilizar el calor, ¿verdad? Y no tener que refrigerar. Antes había trabajado en otro proyecto para utilizar el calor para la desalignación de agua. Es un pistón gigante, este es el sistema que he diseñado. En un lugar tenemos la columna para la reacción del aluminio con agua que genera esta presión que hace circular el agua por la membrana del permeable y genera el agua potable por osmosis inversa. Entonces tenemos la columna de calor y puede desalar 40 veces más eficientemente que con las otras plantas de salinadoras haciendo hervir el agua. Tenemos un par de ejemplos, lo hemos demostrado y he hecho aplicaciones prácticas que empezamos a utilizar para otras reacciones con otros metales, sodio y también es comparable a la energía solar y demás. Y esto se puede hacer para desalinización de la pequeña escala, de tipo personal o para un hogar. Y utilizamos el proceso térmico para el trabajo mecánico y luego tenemos el hidrógeno que enviamos al acumulador o a un sistema de combustión interna para poder utilizar este calor. Aquí tenemos un vídeo de cómo funciona el sistema. Se inyectaría el aluminio 20 gramos, más o menos una lata y media, ya digo, las latas de los reflectos y con esto puedes desalinar un litro de agua del mar a 3,5% de salinidad. O sea, que sale agua pura, potable. Vamos a ver entonces, pensando en cuál sea el siguiente paso de esta tecnología. Estamos en el proceso de comercialización. Nuestra idea para la vía de comercialización y explotación comercial es tener la mínima escala de procesamiento de aluminio. Tomamos aluminio y agua, hacemos todo el proceso y lo convertimos en líquido reactivo. Y para eso teníamos que enviar el hidrógeno al sitio, recuperar el indio al galio, devolverlo al proceso y enviar la electricidad directamente o el hidróxido de aluminio directamente. En fin, la idea es que tenemos una fábrica de hidróxido de aluminio que es bastante rentable. Y el hidrógeno, pues se puede utilizar para calentamiento, para acumuladores de energía. Y como es un proceso completamente descarbonizado, podemos abordar el aluminio peor del peor, que se desecha como residuos o escombros y o que se envía a otros países. Y desde el punto de vista económico, para un coste muy conservador de aluminio y del coste del hidróxido de aluminio, podemos decir el aluminio de manera muy rentable con un coste neto. O sea que ganamos 6 dólares por cada kilo que hemos producido y luego podemos vender el hidrógeno. Con lo cual tenemos 66 centavos de dólar de ganancia. Esto es lo que llamamos la fruta de fácil alcance para la comercialización. Pero con esta tecnología quiere al final utilizar el aluminio para transportar hidrógeno de una forma de densidad energética muy alta, cinco veces más de densidad por volumen. Y también se puede utilizar para tener generadores de emergencia que produzcan hidrógeno estables y también se puede utilizar no solo en situaciones de catástrofe, pero en situaciones ordinarias. Bueno, pues aquí está el aluminio de desecho y que se puede utilizar convirtiendo estos desechos al óxido de aluminio y utilizar el calor y agua potable para venderla. Bueno, pues vemos en todos los casos, independientemente del lugar de emplazamiento, podemos generar varias veces el valor del aluminio de desecho que utilizamos como insumo. Teniendo en cuenta el precio promedio de los residuos de aluminio, claro. Bueno, reuniendo un poco todo, en el futuro podríamos utilizar esta tecnología activa de inmunición de aluminio para cerrar el aluminio al término de subida, extraer el aluminio otra vez y poder introducir el óxido de aluminio en la industria donde lo podemos convertir otra vez a aluminio primario. Mejora la eficiencia del ciclo de aluminio y mejora los problemas que se asocian con la minería de aluminio y además, bueno, pues incentivamos el reciclado, eliminas barreras y la recuperación del galio indio. Utilizas una pequeña cantidad y además un ciclo cerrado y siempre lo recuperas y solamente tendrás que utilizar como insumos aluminio y agua. Y bueno, pues se puede utilizar por los escombros y los residuos para fabricar energía y a las comunidades serán más residentes para dar una posibilidad de utilizar los escombros de recursos naturales a fuente de energética para poder generar electricidad y agua potable a nivel local. Bueno, en los próximos años muchos van a hacer fundición de aluminio y la reducción de aluminio descarbonizada, descarbonizada, sin carbono y una vez que ya podemos reducir aluminio sin esas emisiones de carbono asociadas, pues mejora muchísimo. Tenemos una asociación con una joint venture con las empresas de aluminio fundido más importantes de Estados Unidos que están en ello ahora y aluminio pues va a ser una forma de almacenar energía de las renovables de una forma estable a través de el hidrógeno. Pues por ejemplo, podemos empezar a sustituir plástico de uso único por aluminio porque la energía la podemos recuperar de ese aluminio que podemos reciclar y podemos reutilizar más veces. Y también podemos empezar a pensar de pasar a los sectores más difíciles de descarbonificar que mencionaba Harold, aviación y los viajes a gran distancia y podemos utilizar aluminio para almacenar el hidrógeno de una manera efectiva. Y los dejo con esta otra observación. El aluminio no es el único material denso en energía de hidrógeno que tenemos en los vertedores. El aluminio es un 13% pero el plástico de polietileno tiene una densidad de 14 y la vía masa, claro, tiene una densidad de 12. Y bueno, hay una investigación muy importante con técnicas de machine learning para desarrollar catalizadores para la reacción, para que la pirólisis sea efectiva, para separar el hidrógeno de los distintos materiales y dejar como residuo final carbono sólido. Viendo la demanda global de hidrógeno que es de 65 megatoneladas por año, todos los vertedores con aluminio son 20 megatoneladas al año o 2 megatoneladas de hidrógeno por año. O sea que es un porcentaje muy pequeño de la demanda de hidrógeno, pero si pudiéramos aprovechar otros materiales como el plástico en los vertederos, pues 300 y hasta 40 toneladas de hidrógeno, que es enorme la diferencia. Así que me parece que generar hidrógeno de plástico una vez que la investigación avance merecerá muchísimo la pena. Y bueno, pues con esto los dejo y si hay tiempo, pues estaré encantada de responder a un par de preguntas. Gracias.